No necesito más de nada Ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez, créeme en por qué Créeme y verás, no acabará más Tengo un deseo escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme en por qué Me haría daño ahora, ya lo sé Hay gran espacio y tú y yo, cielo abierto que ya No se cierran los dos, pues sabemos lo que es necesidad Créeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Yo te ruego Créeme esta vez, créeme en por qué Me haría daño una y otra vez Si entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás que jamás Que jamás tuve ayer Deja la apariencia Y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Lo has abierto en mí Lo has abierto en mí Y veme sin miedo Y veme sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia Tome el sentido Y siente lo que llevo dentro No necesito más de nada Ahora que Me ilumino tu amor inmenso Fuera y dentro Créeme esta vez Créeme en por qué Créeme y verás No acabará más Tengo un deseo escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme en por qué Me haría daño ahora Ya lo sé Hay gran espacio Y tú y yo Cielo abierto Que ya no se cierran los dos Pues sabemos lo que es necesidad Pídeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego Pídeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro Dentro de mí Y cubre mis paredes blancas y cansadas Y cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez Créeme en por qué Me haría daño Y cubre mis paredes blancas y cansadas Y cubre mis paredes blancas y cansadas No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego Pídeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Lo has abierto en mí La fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión La vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Pídeme sin más vergüenza Pídeme sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Más shield ¿Qué es esto? Pídeme sin más vergüenza ¿Qué es esto?